Hola, hola, buenos días. Hoy es cumpleaños de mi único nieto. Dije a mi hija, yo te ayudo a hacer las salsas y los frijoles. Estos frijoles yo los miré que mi hermana los preparó hace poquito. Usted vea cómo los preparo y vámonos. Voy a preparar 6 libras de frijol. Y por supuesto, dele su buena lavadita porque traen un pesar de tierra, traen basurita, dele su lavada. Vamos a poner una cebolla. De ahí vamos a poner una cuchara de manteca aquí en los frijoles por kilo. Agarra su cuchara de manteca, se la pone aquí a los frijoles. Yo sé que ahorita van a empezar los malos comentarios, pero así va la receta. Una cuchara por cada kilo. Estos frijoles ahorita los va a ver, ya no los vamos a guisar. Esto es para que se cozan con la manteca. Ay, no, tanta manteca. Ay, no. Usted no se preocupe. Es en 6 kilos de frijoles. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí vamos a dejarlos que se cozan. Y de ahí le vamos a poner la sal. Vine a comprar longaniza aquí con mi hermano, que aquí tiene su trailer. Y pues cuando usted quiera venir y véngase a comerse los tacos de longaniza estilo Don Pepo. ¿Eh? Comerse al pagado. Aquí pon la cherry y la oliver. Aquí mire, junto a donde está el poncho, allí está. Vamos a poner a freír dos cebollas. Y una ruta que viene a freír unos chilitos puya y de árbol para que queden los frijoles picocitos. Y esto lo vamos a moler. Ya los frijoles están bien cociditos y los vamos a dejar que se infríen porque los vamos a moler en la licuadora. Que la cebollita esté guisadita, avientenle los chiles para que se mueven así junto. Y allí los vamos a pasar a moler. ¿Eh? Vamos a que huele bien rico. Que los chiles, mire, ya cambiaron de color, que no se le quemen. Ya están listos. Y le vamos a poner longanizita de esta saluzona para que agarren mejor sabor. Esta longaniza es estilo Don Pepo, pero allí la está vendiendo mi hermano en la trailer. Pues si usted quiere, está bien buena. Se va seguro que se va a hacer mis frijoles bien sabrosos. Póngales un poquito de caldo caliente a los chiles para ponerlos a moler. Caldito de los frijoles. Y ya está listo el chilito aquí molido. Estos frijoles ya no los vamos a poner a que hiervan. Porque ya tienen manteca y todo, ¿eh? Así los hizo mi hermana, así los estoy preparando yo. Ahora sí vamos a moler los frijoles. La verdad no espere que se enfriaran. Porque ya es bien tarde y ya lo que quiero es terminar. Y el tiradero no lo vea. Después limpiamos todo, ¿eh? Y le digo algo, los frijoles no van muy molidos. Que queden un poquito así como arenositos. Bueno, así estaban ese día muy molidos, ¿no, eh? Ahí va. Así deben de quedar. Un poquito así, mire, quebraditos. Digo algo, no le ponga tanto caldo. Usted vaya tanteándole que no le queden tan aguabotes, ¿eh? Ahora sí ya está la longaniza. Ya vamos a poner la longaniza aquí. Estos frijoles así. Así queda nomás, ¿eh? No ocupa de ponerle nada más ni nada. Prepárenlos y verá cómo quedan ricos con los chips. Con... No, no. Quedan buenos. Yo le digo por experiencia, si no, yo no preparo algo que a mí no me gusta, ¿eh? Ahí están. Cuando los frijoles se infrían, mire, tiene que quedar así. Ni muy aguados, ni muy espesos. Hombre, no sé si me entiendan. La salsita roja, tomatillo bien asadito, chile de árbol, chile puya, todo asado. Yo le pongo cuatro ajos, un buen puño de sal de grano. Lo primero el chile, sin el tomatillo, para después nomás amartajar poquito el tomate. Y mire, así que de la salsita no me quedó igual porque me hace falta mi licuadora de las otras. Esta muele demasiado, pero sí quedó buena la salsita. ¡Me está bien, papáquitos! ¡Me está bien, papáquitos! Ya llegamos, Marcos anda en su trabajo de los tacos. Aquí está Gaby, acá está Jesús. ¿Y Liliet? ¿Cómo se llama? ¿Liliet? Sí, Liliet. ¿Yo qué? ¿Liliet? Sí, no, que no va tan bien. Liliet. Ay, pues anda llorando, anda sentimental. ¿Por qué anda sentimental? No, no, que 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 no,